El matrimonio Y yo le contesto concretamente Propongo casarme con Mecha, nada más ¿Usted quiere casarse con Mecha? He dicho que propongo el casamiento Ante las circunstancias que son de dominio público Creo que he sido bastante claro Clarísimo Usted no la quiere a ella ¡Por favor, señor Díaz! ¡Espera, por favor, espera! Yo sé a dónde me quiere llevar Y no estoy dispuesto a entrar en ese juego Aquí se trata de lavar una culpa, ¿no? Muy bien, bien Estoy dispuesto a hacerlo Emilio La culpa no es tuya Yo fui la que accedí La que aceptó en la estancia Cuando me dijiste que yo era un descubrimiento para vos Para mí Toda mujer es un descubrimiento Ahora lo sé Y sé también que nunca me quisiste ¿No es así? Yo creo que esta reunión Dejá, mamá Voy a contestar No, Mecha No te quise nunca Está bien Yo sí te quise Mucho Pero ahora no te quiero Para mí sería un suplicio vivir a tu lado Bien, señores Está todo dicho ¿Qué quieres decir? Lo acaban de oír todos No se quieren ¿Cómo se van a casar? Bueno, pero... Don Tesardo, por favor No son los chicos ¿Pero qué tiene que ver una cosa con la otra? Ellos se van a casar no porque se amen Sino porque Mecha está embarazada Y el señor acaba de ofrecer una reparación ¿Quiere decir que vos aceptás condenar a tu hermana a vivir una vida de humillación y engaño como él le propone? Pero para Dios, ¿en dónde estamos? Ella se lo buscó, papá Lo acaba de reconocer Ahora que pagues Mecha, no te vayas, Mecha Señores Les agradezco la intención, pero... Este matrimonio no se realiza Pero papá, vos no podés Usted se calla Está hablando el padre Nosotros hemos hecho lo imposible por evitar este escándalo Yo me atuve a lo convenido Señor Díaz De aquí en adelante Todo lo que ocurra será de su exclusiva responsabilidad ¿Entendido? Entendido Yo me hago cargo de esto No sé qué decirle, Laurita La situación es terrible ¿Y yo? Usted debió decírmelo enseguida ¿Cómo se lo iba a decir, Carlos? Se me caía la cara de vergüenza Sí, pero peor es que me haya enterado en el jockey Sí Y por boca de gente que no merece mi consideración ¿Hablaron mal de mi hermana? Discúlpeme, pero dejaría de ser un caballero si lo repitiera Entonces hablaron mal Ya lo sabía Buenas tardes Buenas tardes Lo peor de todo es que si mis padres se enteran ya no habrá posibilidad de compromiso Yo tengo confianza en que todo se esté arreglando en este momento Emilio iba a casa a ofrecer el casamiento Ah, bueno, si se casan ya es otra cosa Yo la quería para mí Esa fue la respuesta que me dio Con toda claridad aparece la idea de posesión Quiso a su mujer como se quiere a un objeto Pero los objetos se quieren No se aman El amor es un sentimiento típicamente humano Y el amor es libertad Es reconocimiento del otro como ser humano igual a uno Si él la mató Fue porque se consideró con derecho de propiedad sobre ella Señorita Señorita Mechas quiere un matecito Ay, tómense uno Haga mi caso Mire, se lo preparé con un poquito de menta como a usted le gusta Gracias, Francisca Usted está sufriendo mucho, ¿no, señorita? Yo no me quiero meter en lo que no me corresponde, ¿no? Pero si necesita ayuda en mi casa, mi mamá La puede cuidar como si fuera una hija, ¿eh? Gracias, Francisca Ya veré lo que hago Yo le digo porque De repente uno se desespera y no piensa con la cabeza, ¿vio? Mire, mi mamá tuvo 17 hijos y 8 nietos Así que imagínese Sos muy buena, Francisca Y usted también, señorita Y no se merece lo que le está pasando No hay otra, mamá, ¿entendés? Si se escapa esta oportunidad, estamos todos perdidos Ya lo sé, hijo, ya lo sé El ofrecimiento de Emilio es lo único que puede salvar el honor de la familia Pero ya oíste a tu padre Y ella tampoco quiere casarse Pero ella no tiene voluntad propia, mamá Es un muñeco, de manos de papá Es a él al que tenemos que convencer Pero, ¿cómo, hijo, cómo? Si su conducta siempre fue rara, esto supera todo lo imaginable ¿Cómo puede negarse a casar a su hija con el hombre que la deshonró? Sí Eso es haber perdido totalmente el sentimiento de padre Exactamente Eso es lo que pienso yo No, Alfredo No volvamos con lo de la enseñanza Pero queda algún otro remedio, mamá Vos misma lo acabás de decir recién Ya no siente como padre Está obsesionado con sus ideas Que no tienen nada que ver con el mundo de la realidad Sí Eso es lo que le pasa En psiquiatría ese fenómeno se llama enajenación El enajenado vive en un mundo que no es el real Entonces puede hacer lo que hizo papá los otros días En lugar de esconderse y demostrar su dolor y su vergüenza No, toma a su hija del brazo y la lleva a mostrar a toda la gente Como si fuera una bandera de victoria No me lo hagas acordar Panchita estuvo llorando toda la noche de vergüenza ¿Ves? ¿Y por qué? Porque Panchita es un ser normal y papá no ¿Cuándo te vas a convencer de que hay que iniciar el juicio? Cuando venda todos los bienes sin que te enteres Y de buenas a primeras te encuentres en la calle No encontramos los títulos el otro día Es que no vas a encontrar nada mamá Convencete Él está preparando todo para hundirnos definitivamente No sé por qué nos odia tanto Yo tampoco lo sé Nunca pude sacarle una palabra Bueno, entonces te propongo esto Vamos los dos Y le pedimos que se retracte de lo de esta tarde Y que acceda a casar a Mecha con Emilio Si insisten que no Mañana Mañana mamá Vos como su esposa Vos como su esposa Y yo como su hijo varón Vamos a un abogado e iniciamos el juicio Está bien Alfredo Así lo haremos Hay una crisis en los valores morales La sociedad impone sus prejuicios Y los hombres no se esfuerzan por encontrar Sus propios valores De allí Que todo quede librado Al juicio de los otros No importa lo que soy Sino Lo que los otros creen que soy ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Perdón papá ¿Podés bajar un minuto a la sala para conversar? Estoy escribiendo Lo sé Y no hemos querido molestarte hasta ahora por eso Pero el tiempo pasa y hay que tomar algunas decisiones impostergables Caramba Qué serio es esto Pasen, pasen Siéntense por favor Los escucho Los escucho Bien Hemos estado conversando con mamá Y venimos a plantearte muy formalmente La necesidad de que Mecha se case con Emilio Álvarez Liano Pero seguimos con eso No quedó bien claro esta tarde que no se quieren Ese es un problema de ellos Nosotros venimos a plantear nuestro propio problema Que queda sin solucionar ¿Y cuál es el problema? Nuestro nombre papá Nuestra honorabilidad El que dirán Llamalo como quieras Pero ese es el mundo en el que nos movemos Y hemos decidido defender nuestros valores con la misma fuerza con que vos defendés los tuyos ¿Vos también has decidido eso, Jorgelina? Sí Eduardo, estoy de acuerdo con Alfredo Pero se dan cuenta que al defender eso ustedes están defendiendo la hipocresía El doblez El haz lo que digo y no el que hago Esa es una interpretación tuya papá Nosotros defendemos los valores que son comunes a la gente Y nadie, ni siquiera vos Va a poder manchar nuestro buen nombre y nuestra reputación Sobre eso estamos absolutamente decididos ¿Vos también pensás así? Sí, Eduardo ¿Sobre el honor? ¿La reputación? ¿La fidelidad? Exactamente Muy bien Entonces me obligan a tomar una actitud Que yo hubiera deseado odiar por el resto de mi vida Jorgelina, quiero que me expliques qué significan estas cartas Eduardo Mamá Vos sos testigo de que yo no lo quería hacer Pero ¿y la reunión? Qué raro... Tendrían que estar todos acá ¿Se habrá arrepentido el galán? Ay, Carlos, por Dios, no pinte el diablo en la pared. Ah, la mamá de usted estaba preocupada porque no llegaba. Vinimos caminando desde el zoológico. ¿Dónde está la familia? Arriba, con el papá. Ah, bueno. Eso quiere decir que está todo en orden. ¿Le parece, Laurita? Y claro, si están arriba es porque están terminando de arreglar los trámites con papá. ¿Quiere un licor? De menta, si fuera posible. Francisca, trae un licor de menta y una granadina con soda y mucho hielo para mí. Muy bien, niña. Laurita, ¿no sería conveniente que usted también estuviera arriba? No. Mejor los esperamos acá. Total, todo marcha viento en popa. No comprendo cómo llegaron a tus manos. De casualidad. Un día abrí el secreter con fuerza. Cayeron de un estante. Me llamaron la atención. Y las leí. Y nunca me dijiste nada. Vos tampoco. Me habías dicho nada. Pero, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? No me condenes tan rápido, hijo. No tengo nada que reprocharme. Son cartas de amor, señora. Pero no son mías. Son dirigidas a mí, que no es lo mismo. ¿Dónde están las contestaciones? No las tengo, hijo, por supuesto. Si lo estuviera, comprenderías que soy inocente. Ahí se habla de paseos, de citas. Que me proponía, pero que nunca acepté. Si fue así, no entiendo por qué lo mantuviste en secreto. Porque supuse que nunca me creerías. Pero debiste haber aclarado las cosas, mamá. ¿Ves? Vos tampoco me creés ahora. ¿Cómo hubieran podido creerme antes? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mamá, por favor, si yo no quiero hablar más del tema. Además, papá acaba de quemar las cartas. Ya no queda ni siquiera eso. Muy bien. Muy bien. Así renace la virtud y la honorabilidad. Hay que ser práctico. En la vida hay que ser práctico. Ese tema está cerrado. Ese tema está cerrado. No sucedió. Efectivamente. Para el mundo real no sucedió. En cambio, lo de Mecha. Lo de Mecha es amor, no simulación. Lo de Mecha es sacrificio, no ocultamiento. Te prohíbo. Te prohíbo que compares un hecho con el otro. No los comparo, papá. Pero uno está solucionado y el otro no. ¿Cuál está solucionado? Y mis noches en vela. Y la angustia de la duda permanente en que debí vivir durante tantos años. Y mi ira que debí contener en homenaje a ustedes que todavía eran chicos. Todo eso. Todo eso y el dolor de no poder saber nunca la verdad. Se solucionó cuando quemé las cartas. Eduardo, si no sos capaz de creer en mí, será mejor que yo me vaya de esta casa. No, mamá, vos te tenés que quedar. Sentate. Entendé que con vos no ha pasado nada. Ah, pero entonces en esta casa nunca ha pasado nada. Me quiere decir que estamos haciendo aquí los tres discutiendo sobre cosas que no pasaron nunca. Vamos. Vayan a la sala. Vayan a la sala. Y déjenme trabajar tranquilo que me queda muy poco tiempo. Vamos, hijo. De ninguna manera no me voy de aquí sin una respuesta definitiva. ¿Sobre qué? Sobre el casamiento de Mecha. Ahora entiendo. ¿Vos querés que Mecha se case? Sí, señor. Claro. Y después del casamiento quemamos la libreta y ella nunca estuvo casada. Alfredo, siento lástima de vos. ¿Qué decís? Que te tengo lástima porque sos tan pequeño, tan miserable, en tus manejos para salvar las formas de las cosas, aunque ellas estén muertas desde hace tiempo. Pero ¿por qué lo haces? Para seguir siendo respetado el honorable. Eso es lo que condiciona tu vida. Eso es lo que condiciona la vida, papá. No se puede vivir de otra manera. No se puede vivir de otra manera. Muy bien. Muy bien. Si esa es la vida que han elegido, no cuenten nunca más conmigo. Eduardo, por favor, no reniegues de tu familia. ¿Mi familia? ¿Pero qué familia? La familia es amor. Es entrega. Es plenitud de vida. Aquí todo eso se ha perdido o no lo hubo nunca. ¿Así que nos vas a abandonar? Ustedes. Hace tiempo que me abandonaron. Bueno, muy bien. Entonces tengo algo que decirte, papá. Si querés guerra, habrá guerra. ¡Hijo, no! ¿Qué querés decir? Que mañana mamá y yo iniciamos un juicio de insanía en tu contra. ¡No! Mecha. ¿Qué haces? Me voy, Laurita. No quiero hacer más daño a nadie. ¿Pero a dónde vas? Ya veré. La tía Panchita me dio unas direcciones. Pero no te podés ir así. Carlos, ayúdeme. Dígale que no te vaya. ¿Qué pasa, Mercedes? ¿No hay casamiento? No. No me quiero casar. ¿Qué decís, Mecha? Si alguna vez me caso, será con alguien que me quiera. Con alguien que pueda planear un futuro juntos. Esto es imposible con Emilio. Bueno, pero Mercedes no pensará quedarse como una madre soltera. Por ahora seré una madre soltera. Después Dios dirá. Lo importante es que me voy para que ustedes puedan vivir tranquilos. Es terrible, Mecha. Pero tiene que ser así. Bueno, veo que somos de la misma opinión. Me voy, papá. Iba a saludarte. No. Nos vamos juntos. ¿Los dos? Los dos. Porque los dos estamos de más en esta casa. Papá, está Carlos de la Puente. Ya lo vi. ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo está usted, señor? ¿Y él quiere pedir mi mano? Sí, sí, Laurita. Pero ahora... Ahora puede pedirla más tranquilo. Va a tener menos problemas. Eduardo, por Dios, pensá en lo que estás haciendo. Lo que estoy haciendo estoy tratando de ser cada vez más claro en mi vida. Ojalá ustedes hagan alguna vez lo mismo. Pero ahora que nos hemos dicho todo no es posible. No. No es posible, Jorgelina. Al menos por ahora. Ahora todos tenemos que reflexionar. ¿No es así, Alfredo? Así es, papá. ¿No es verdad, Laurita? Te veremos algunas veces, ¿no? Por supuesto, hija. Ahora me voy con ella. Porque ella es el amor. Y aquí está su promesa. La gente ya veremos. El que esté libre de culpas que arroje la primera piedra. Mamá, Carlos quiere pedir mi mano. después, hija. Después. Va a tener que hablar conmigo. La estrella. Máscarita, pura rita, máscarita de alzatán No olvidarte, por tres días, en un gana de color Máscarita, máscarita, tanto a baño con disfraz Máscarita, 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 máscar Gracias. 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 Gracias.